Un ejemplo sucedió esta semana cuando un fuego en Charral afectó de forma parcial una casa. Este tipo de emergencias son frecuentes en Pérez Celedón, según los datos del Cuerpo de Bomberos. Es muy muy frecuente, todos los días atendemos este tipo de incidentes. Ahora precisamente, reunido con el personal, conversábamos sobre la importancia de esto, porque también muchas personas alertan al 911, indicando que es una cámara de Charral, y no todas tienen ese tipo de amenaza como usted lo menciona. Sin embargo, sí lo vemos todos los días, y es importante también que las personas realicen un perímetro de seguridad hacia sus casas, que hagan una ronda, que tengan la zona limpia, para evitar que en caso de que una quema de Charral esté cerca a la propiedad, pues vaya a tener una afectación como la que mencionaba ayer, de cuatro metros en una propiedad. Ha sucedido en muchas ocasiones que un incendio estructural sea como desenlace de una quema de Charral mal manejada, que pudo haber sido provocada por una quema de basura, que muchas veces se da en las zonas para quitar hojas, o para quitar un pasto que fue recortado, o que es una técnica para limpiar el terreno también, entonces se prende el Charral para que se queme, y con eso quita la maleza, sin embargo se sale de control y se acerca a estructuras provocando ese tipo de daño. El uso indebido del fuego es una de las principales causas de estas emergencias. En los ratos donde está el sol en su máximo esplendor, pues la temperatura es más alta, y eso facilita que la quema de Charral avance de una manera más fácil, sin embargo es importante recordar que las quemas están prohibidas por ley, las únicas quemas que son permitidas son las que son con fines agrícolas, que deben tener el procedimiento completo ante las autoridades competentes, para poder desarrollar esto como parte de las funciones agrícolas, pero todo lo que son quemas de desechos, los lotes baldíos y demás, eso está prohibido, primero por el riesgo que representa, y también por el asunto de la contaminación ambiental. En lo que llevamos de 2023, ya son siete emergencias en donde estuvieron involucradas estructuras. Sí, correcto, ya se han dado varios incendios en lo largo de la zona, es importante también mencionarle a las personas la necesidad de que cuenten en su casa con un dispositivo de alerta de humo dentro de la vivienda, son dispositivos que cuestan alrededor de 8 mil colones, y en nuestra estadística por lo menos a nivel país hemos determinado que en los incendios estructurales donde ha habido detector de humo no hemos tenido personas fallecidas, entonces es eficiente la alerta temprana para que la persona pueda evacuar y con esto evitar que vayan a sus lesiones. Es sumamente sencillo, es un aparato, como le digo, de un bajo costo, es ponerlo en el punto más alto de la vivienda, funciona con una batería cuadrada, no requiere cableado ni nada, y no requiere mantenimiento, más que una vez al año tal vez cambiar la batería, entonces es bastante práctico y muy funcional. Las condiciones secas que imperan durante estos días, acompañado de altas temperaturas, ameritan cuidados especiales cuando se trata del manejo del fuego. A mantener igual las zonas limpias, a mantener los terrenos con una chapia constante para evitar que la maleza crezca y sea una fuente donde podamos tener estas quemas que pueden afectar los diferentes lugares. Es importante también estar verificando que personas no lleguen ahí con intenciones de estar quemando, que hay gente que también lo hace hasta como por un hobby, y produce la afectación que les decía, tanto del riesgo para la naturaleza, como para el ambiente y también para las estructuras y las personas que podrían ver afectados sus bienes. Los incendios en Charrales encabezan la lista de salidas de los bomberos en Pérez Celedón.